¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí, de Arreglos de Poca M. Pues apenas levantándonos, son casi las 2 de la tarde. Bueno, pues como pueden ver, pues todavía estoy aquí en casita trabajando. Estoy haciendo los arreglos musicales desde aquí, desde casa. Solamente me traje mi computadora, mis teclados y pues allá pueden ver mi Roland SPS-X para pues para armar arreglos musicales, hacer bases, pues ocuparme un rato en esta cuarentena. Y pues en este video quiero mostrarles más que nada cómo pueden programar samples directamente desde la computadora usando su Roland SPS-X. Pueden ustedes irse a, bueno, más que nada los que han comprado la Roland SPS-X nueva, no sé si se han visto que les dan un CD, un CD, donde viene este, el programa que te puedes instalar en la computadora para que conectes tu Roland SPS-X y puedas instalar los sonidos o samples en tu, en tu máquina. Yo pienso que es una forma más sencilla de, de programar los samples a conectar solamente una memoria en la máquina y este, escoger los sonidos. Te estaba checando otra vez que solamente puedes seleccionar hasta, no sé, como unos 10 o 15 sonidos o samples en una memoria que te los puede leer porque ya sin estar, si pones más de 100 o 200 sonidos, pues no te los lee todos. Entonces no hay forma de, de estar este, como se dice, escogiendo sonidos. Y yo pienso que la forma más fácil de hacerlo es este, usando el software, usando el programa, conectar tu Roland SPS-X a la computadora y abrir el programa y ahí, este, escoger los sonidos que tú quieres y, este, conectarlos a la Roland SPS-X, perdón, transportarlos a la Roland SPS-X. En este video te voy a mostrar más o menos cómo lo hago yo y te voy a decir, si no tienes el software, puedes ir a la Roland.com, Roland.com y ahí puedes bajar este, el, el, el programa. Se llama Wave Manager, es para Windows o lo puedes usar para Mac. En este caso, pues yo uso Mac y, este, pues lo bajé para Mac porque cuando yo compré la Roland SPS-X perdí el disco y tuve que meterme a la Roland.com y de ahí bajé, este, el programa, ¿no? Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo pueden meterse a la página y bajar el programa, ya sea Windows o sea Mac. Hay las dos versiones y les voy a decir cómo pueden conectar la SPS-X que está por allá y, este, conectar a la máquina y abrir el programa y para que vean qué tan sencillo es, este, cómo programar los SPS. Es mucho más rápido, seleccionas más, este, tus sonidos, cómo quieres programar tus kits, ¿ok? Vamos a, a la computadora. Ok, lo que vamos a necesitar para hacer este rollo, pues ya saben, este, tienen que comprarse o tener un cable USB de este tipo y, pues, este va a ir conectado en la parte trasera de la SPS-X, voy a prender la máquina y, este, esta punta, pues, va conectado en la parte trasera. Va conectado aquí, en esta parte, ahí se ve. Ahí va, ahí va conectado. Y después, pues, esta punta, pues, va conectada también acá en la computadora. Y como pueden ver ahorita, pues ya, este, la máquina está empezando a comunicar con la computadora. Les va a aparecer así de esta imagen. Ok, ahora les voy a decir cómo pueden bajar el programa. Usualmente, pues, tiene que irse a, pues, al internet. Y, este, se van a, a Roland.com. Roland.com. Después de ahí, pues, tienen que irse a donde dice support, aquí. Esta opción. Después de ahí, se van a ir a donde dice updates en drivers, aquí en esta opción, que está aquí, en la izquierda. Aquí mero. Y, pues, van a buscar la SPS-X. Entonces, le van a poner aquí en la N y la S. Ya se van hacia abajo. Le scrollean hacia abajo. Y, hasta que encuentren lo que es la SPS-X. Aquí pueden encontrar para la SPS-X, para diferentes máquinas, ¿no? Este, como updates o actualizaciones, ¿no? Y, aquí, donde dice SPS-X, le van a dar click. Y, ya después de ahí, como pueden ver, aquí hay varias opciones. Ustedes ya pueden bajar, digamos, el web manager, que viene siendo, digamos, quieren, para Mac. Todos los que usamos Mac, aquí hay varias opciones para diferentes sistemas. Para los que usan PC, pues, aquí pueden bajar este, el que es Windows para PC. Si no tienen Mac, bajen este. Y, si tienen Mac, pues, tienen que buscar más o menos el sistema operativo que ustedes usan. Aquí hay varias opciones. 1, 2, 3, 4. 4 opciones, ¿no? Y, aquí, por ejemplo, si van a bajar el D para PC, le van a dar click ahí. Y, lo que van a hacer es, pues, ponerle que sí, están de acuerdo y le hacen download del file. Y, pues, ya inmediatamente, pues, ya se empieza a bajar el archivo, ¿ok? Y, ya, pues, después ya lo instalan ustedes en su computadora, ¿ok? Bueno, ya que tienen conectada, pues, su roda en SPS-X a la computadora. Ahora, pues, como pueden ver, yo ya tengo instalado el programa Wave Manager. Yo le voy a dar click aquí a la aplicación. Va a aparecer de esta forma esta ventanita y lo va a aparecer la SPS-X, el nombre, pues, y la ventanita. Yo le voy a poner OK. Y ya está cargando porque ya tenía samples mi máquina. Entonces, todo lo que ven aquí, pues, ya pueden ver la máquina como quien dice en sí, en la computadora, cómo está configurada, ¿no? Pues, están todos los pads aquí seleccionados. Todos los pads, este, están aquí ya en el dibujo, como si fuera la máquina afuera, lo real, lo físico. Entonces, lo que pueden hacer ustedes, este, por ejemplo, yo aquí tengo varios bancos programados, ¿no? Entonces, le voy a dar hasta un banco que no tenga nada. Digamos, este banco, el 47, no tiene nada. Entonces, bueno, aquí había puesto una pista. Como pueden ver, están vacíos los cuadritos. Aquí hay dos opciones. En el cuadrito de arriba, que es el sub, ahí puedes poner un sonido. Y aquí, en el cuadrito más grande que está aquí abajo, puedes poner otro sonido. En todos los cuadros tienes lo mismo. Este, esto es porque si tú pones un sonido aquí, va a salir usualmente por la salida L o mono, como lo tengan programada su máquina. Y este, el sub, lo puedes sacar también por otra entrada extra, si quieres separar el sonido. De hecho, puedes poner doble sonido, si tú quieres. Por ejemplo, si puedes poner un sincerro o una cabaza, como tú quieras combinarlo aquí, puedes poner doble sonido. Y ya configurarlo en la máquina, pues, las salidas que salgan por el mismo, el salida, para que, pues, no salgan en diferentes salidas. Pero, aquí puedes combinar dos sonidos y puedes sacar, este, diferentes salidas. Si tú quieres el sub auto, o si lo quieres combinar, que salgan por la misma salida, por el mono izquierda, la salida izquierda. Pues, también lo puedes poner. Entonces, puedes poner doble sonido aquí y combinarlos, ¿ok? Entonces, lo que puedes hacer, digamos, acá en todo, de este lado, en esta opción que tenemos acá de este lado, pues, tenemos todos los sonidos que ya vienen programados, digamos, de fábrica de la máquina, ¿no? Si tú no quieres borrar todos esos sonidos que vienen de fábrica, pues, puedes conservarlos y ya puedes agregar nuevos sonidos. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un folder que tengo varios sonidos, digamos, estos sonidos. Estos sonidos. Y, por ejemplo, si a mí me gustan estos sonidos, este, lo que voy a hacer es importar de aquí. Nomás lo paso hacia acá. Y ya se programa, digamos, el pad, este. Entonces, le puedo hacer play aquí. Y ya está programado. Y así lo pueden hacer con diferentes sonidos. Como, por ejemplo, pues, digamos, unos hi-hats. Y lo pones, digamos, de este lado. Y le pones play para verificar. Ahí está. Entonces, de esta manera es como puedes ir escogiendo tú los sonidos que tú quieras. Y los vas programando a tu gusto, ¿no? Por ejemplo, yo acá, en este folder, cuando ordenan los puros samples, los puros samples wave, pues, así van en orden todos los sonidos en diferentes folders. Y ya tú puedes escoger los sonidos que tú quieras. Y, este, pues, programarlos en diferentes, este, cuadros, en diferentes pads a tu gusto, ¿ok? Esa es la manera que pienso que es mucho más fácil y puedes configurar tus kits a tu gusto más tranquilo en vez de usar una memoria. Porque en la memoria, te digo, a veces, nomás te da la capacidad de programar hasta como 10 o 15 samples que te los puede leer la máquina. Y así le pones todos los samples que no te los va a leer para poderlos escoger. Entonces, yo creo que esta manera es mucho más, más eficiente para programar tus samples más a tu gusto. Aquí abajo son los triggers, los, por ejemplo, el pedal, puedes poner aquí el pedal y aquí pones el kick y ya conectas tu pedal externo, un tambor externo. Y este, y estos son los foot switch que puedes activar también para activar los, digamos, loops o lo que tú quieras. También de aquí, de estos cuadros, también puedes, de estos pads, puedes, este, accionar tus, tus loops y programar loops. Y, este, pues, ya para que el, lo que sigue, pues, la programación del, por ejemplo, si instalas un loop, este, pues, ya tendrías que irte a la máquina directo a programar este, que, que no para el loop, sino que sí, que esté continuo, ¿no? Para que no sea, no más, solamente un fragmento de loop. Y como pueden ver aquí, pues, aquí ya puedes cambiar el nombre de los kits. Por decir, este, Tom. Y ahí le pones, ya escribí más, pero, digamos, ahí le pones este, el nombre que tú quieras. Acá también puedes poner otro nombre si tú quieres. Y así es como se configura. Y ya, pues, como les digo, pues, ya de esta forma, pues, creo que es un poquito más fácil para programar los samples en tu Roland SPSX, ¿ok? Y ya, pues, para salir, pues, ya nomás le pones exit y sales y ya, este, se desconecta de la computadora. Ok, amigos, gracias por ver este video. Espero les haya servido. Y, por supuesto, les siempre les digo, comenten, denle like, suscríbanse a los que son nuevos a este canal. Los invito a que se suscriban. Este, ahorita he tenido chancita y voy a estar haciendo más videos de todo tipo de videos. Me han pedido videos de cómo programar también samples en el programa Reason, que es el que manejo más. Y a lo mejor también hacemos un video de ese, de esa, ¿cómo se dice? De ese tópico y, este, pues, vamos a hacer lo más videos que podamos hacer y, por supuesto, ahí les encargo que se suscriban a mi canal, denle like, compartan, comenten y, por supuesto, yo no soy un experto en todo este rollo. Solamente les comparto lo que, poquito que sea. Así es que, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye.